¡Casi llegamos! ¡Eso es hielo! ¡Asombroso! ¡Magnífico! ¡Belísimo! ¡Como un palacio de hielo! ¡Basta de tonterías! ¡Vamos a trabajar! Primero cortas... y después levantas. ¿Entendiste? ¡Sí, ya veo! Y fíjate por dónde cortas, o si no... ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Todo el techo se vendrá abajo! ¡Diez semáforos parados! ¡Parados en la...! ¡No podrás! ¡Al menos te estoy tratando! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Estoy pensando! ¡Pensando! ¡Pensando! ¡Siempre pensando! ¡Estamos condenados y atrapados! ¡Nunca seremos hallados! ¡Nos celaremos! ¡Y luego... ¡Nos oxidaremos! ¡Hablando! 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 ¡Siempre hablando! ¡Tu vapor... ¡Derrite el hielo! ¡Y yo pensé que tú eras el que estaba lleno de aire caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Retrocede! ¡Ja, ja, ja! ¡No, esta va a ser una larga noche! ¡Qué es ese ruido terrible! ¡No! ¡No! ¿Qué es ese horrible sonido? Hora de despertar, Chaggington. ¡Oh! ¡Qué día tan hermoso! Supongo que todos dormimos bien. ¡No! 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 Nadie pudo dormir por culpa de tus ronquidos. Christian, ¿cuántas veces te tengo que decir que yo no ronco? Yo te oí, roncando tanto como para hacer caer los pájaros del cielo y descarrilar todos los trenes. No seas ridículo. Si no me crees, ¿qué tal si nos vamos al taller de reparaciones y aclaramos todo esto? Está bien, acepto. Y de paso haremos que Morgan verifique si oyes bien. Frenos en excelentes condiciones. Suspensión primaria en excelentes condiciones. Falla detectada. Falla detectada. Objetos no identificados en la tubería de desagüe. ¿De qué está hablando? Parece que tienes piedras allí, Harry. No he estado ni cerca de piedras. Entonces, ¿qué estabas haciendo en la cantera? ¿Observando aves? ¡Vamos! Sube al rotador y te echaremos un vistazo. Oh, no. Me rayará en la carrocería. Este será el menor de tus problemas si no logro dormir un poco esta noche. No me dejes. Haré algún trabajo por mi cuenta. Hay que poner eso en orden. Para empezar, recoger chatarra. Ese es el trabajo número tres para mí. Llegando a la estación de Chaggington. Se les recomienda a los pasajeros que se tapen los oídos hasta que Eddie afine su guitarra. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Voy a ganar esto! ¡Chau, Chau! ¡No! ¡Ven acá! Está bien. Si te vas a hacerla difícil, aquí viene toda la fuerza del imán. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La guitarra de Eddie! ¡Hoch! ¿Qué has hecho? ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Hola, Emery! ¿Yo podría llevar algunos pasajeros por ti? Gracias, Coco. Pero estoy bien. Coco a B. ¿Algún trabajo? No, Coco. De hecho, creo que has terminado por hoy. ¡Oh, no! Lo siento, Eddie. ¿Está bien? Creo que sí. ¡Hola! ¿Cuántos trabajos has hecho? No muchos. Apuesto a que has ganado tú. ¿Ganado qué? Hemos tenido una competencia, pero yo solo he hecho tres trabajos. Yo también he hecho tres. ¡Entonces es un empate! Espera un segundo, amigo. Tú hiciste cuatro trabajos. ¿De veras? Sí, me arreglaste la guitarra. Ahora está afinada. El imán enderezó el cuello. ¡Escucha! ¡Oh, sí! ¡Eso significa que gané! ¡Muy bien, Hot! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Estoy ganando! ¡Oh, no! Wilson, ¿estás bien? Sí. ¿No viste los topes? No. Tendrás que ir al taller, Wilson. Sí. Parece que tienes algo realmente malo. No. No es nada. Solo un rascuño. En serio. Estaré bien. Espero. Atención, por favor. Wilson, Bruno y Coco al patio de entrenamiento. ¡Yuppie! ¡Es hora de entrenar! ¡Ay! ¡Oh, cielos! Disculpenos por esos horribles ruidos de abajo. Es que a Wilson se le cayó una rueda. ¿Qué? Te hice mirar la vuelta, Darka. Así te cambias de canal. No se te cayó, pero algo suena muy feo. Tendrías que ir al taller. Sí, Wilson. Quizás te arreglen antes de que salgamos. Tal vez, Morgan, tenga que quitarte las ruedas. Estoy bien. No hagan tanto alboroto. Ya no quiero ir al taller. Trencito miedoso. Trencito miedoso. Buen día, jóvenes trenes. Hoy necesitarán vagones cerrados. Super. Son mis favoritos. Muy bien. Vamos a engancharlos. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Lo siento. Tengo un ruidito en el motor. Haz que te lo revisen. Lo haré. Aguarden. Está llegando un mensaje. Un tren está en apuros. Lo siento. Tengo que volar. ¡Alguien necesita a Super Tren! Él es el número uno. Es fuerte. Es servicial. Y ya no está acá. Oigan, ¿quién es este sujeto? Es gracioso. ¿Podrías hacer más chistes como ese? ¿El viejo Pedro habla mucho? ¿Quién necesita a Super Tren? Tenemos al comiquísimo Emery. Esta será la película más divertida de todas. Un anuncio especial. Este tren los llevará de excursión por Chuggington. ¡Chuggington! Esto será bueno. Emery es muy gracioso. Siempre supe ver el talento. Aquí tenemos a Alwyn, que ya no es una pollita. Lápate detrás de los engranajes, querida. Ahí tienes mugrecita. Uy, te perdono. ¡Qué insolencia! Y ahora vamos con Hotch. Buen amigo de Eddie es él. Y como es un poco torpe... ¡Uy, hay que vigilarlo bien! Estaba nervioso por las cámaras. Yo no soy torpe. Soy un joven de 150 años. Nuestro viejo Pedro es el más antiguo aquí. Y cuando él habla, puede hacerte dormir. Me refiero a Rápido McAllister, de quien estaba hablando antes. Creo que ya vi suficiente. Y por ahora, en Chuggington, nuestro tiempo ha concluido. De ustedes se despide Emery, su buen amigo. ¡Sí! ¿Por qué se fueron todos? Creo que heriste sus sentimientos. Pero mis chistes fueron muy graciosos. Ahora que lo pienso, quizás fuiste demasiado lejos. Oh, no. No fue mi intención. Ellos son todos mis amigos. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Micro. Con calma. Oh, bien hecho, Bruno. Excelente trabajo. Hola. ¿Crees que ya puedes manejarlo, Wilson? Sí. No hay problema. Así se habla. Entonces, adelante. ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Oh! ¡Todo enganchado! ¡Eso es, joven tren! ¿Qué fue lo que dijo Harry? ¡Oh, sí! ¡Sube la velocidad! ¡A rodar por las vías! ¡No tan rápido, Wilson! ¡Está bien, Dunbar! ¡Yo sé qué hacer! ¡O a rodar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wilson! ¡Oh! ¡Apsilop! ¡Apsilop! ¡Tren de rescate pasando! ¡Chu-chu! Siéntelo de tu vagón, Kali. Te llevaré al taller de reparaciones para que te revisen. Estoy bien, Kali. Más vale prevenir que lamentar. Vamos, Wilson. ¡Oh, cielos! Aquí vamos. Así que no estabas listo del todo para la vía enlazada, ¿eh? Yo creía que lo estaba. Parecía tan fácil. Así que fui engreído. Las cosas son más difíciles de lo que parecen. Hace falta concentración para ir hacia atrás alrededor de un lazo. Sí, pero es muy difícil cuando no puedes ver a dónde vas. Te diré algo, Wilson. Creo que sé cómo puedes dominar esa vía enlazada y recuperar tu confianza. ¿De veras? Veamos qué pueden hacer. ¡Yo iré primero! ¡Un cucurucha de vainilla! Es inútil. Nunca podré hacer eso. Llevaré este vagón de vuelta al patio. ¿Ya terminaste, Wimple? No. No voy a hacer la prueba, Pedro. Todos se reerán de mí y quedaré como un tonto delante de Frostini. Espera ahí, Widget. No puedes rendirte en la primera encrucijada. Manejar esa máquina es un arte. Tienes que dominarlo. ¿Pero cómo? Se uno con la máquina. Eso es lo que hace el gran Frostini. ¿Frostini? ¿En serio? Por supuesto. Ahora enciéndela. Encuentra el ritmo. ¡Eso es! ¿Puedes sentirlo? ¡Sí! ¡Ban, clan! ¡Ban, ban! ¡Dale con todo lo que tengas! ¡Ban, clan! 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 ¡Sumaya! ¿Viste eso? Sí. ¡Vamos, Wilson! Demuéstranos esa magnífica máquina en acción. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lo hice! ¡Qué cucurucho! ¡Belísimo! Te diré más reglas en el camino. Regla número tres. Debes estar alerta en todo momento. Nunca sabes cuándo verás algo genial. Está bien. ¡Oye! ¡Ve a Morgan resbalándose! Bocinas de tren. Y tú no. Buena esa, Wilson. Sí. Fue hecho para ser un observador. Con esas son diez observaciones. Oye, esas son dos más que tú, Bruno. Soy realmente bueno. Suerte de principiante. No. Soy el mejor observador de personas. No, no lo eres. Soy yo. ¡No lo eres! ¡No soy! ¡Que no! Bien. Resolvamos esto de una vez por todas. El primero en ver a... Eddie estornudando. Es el campeón observador. Acepto. Hola, Coco. ¡Adiós, Coco! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Esperen! Van a estar en grandes problemas si no empiezan a hacer sus entregas. ¡Ah! Hola, hora, hora! Me los tiraron de pivotación, ellos. Me hicieron saltar, ¿qué están haciendo? ¡Ay! ¡Días férreas! ¿Por qué están mirándome? ¿Tengo algo en la cara? No ... Los dos están actuando muy raro. Me voy. ¡Espera, Eddy! No quieres. Wilson y Bruno, al ANDÉN 1,¡URGENTE!!! Recibí una llamada del Capataz del sitio de construcción. Está preocupado por lo que podría haberles pasado. Oh, no. Estamos bien. Solo estuvimos observando gente. ¿Quieres decir que han estado jugando en vez de haciendo su entrenamiento? Gracias a ustedes, lo único que pueden construir hasta el momento es un castillo de arena. El capataz no está muy contento. Lo han retrasado. Lo siento, Vi. Es mi culpa. Estábamos compitiendo para ver estornudar a Eddie. ¿Estornudar? Sí, pero estaba tardando mucho. Es bueno tener pasatiempos, aprendices. Pero son para su tiempo libre. Durante el día deben aprender y trabajar. Sí, Vi. No quiero ver a los monos. ¿Dónde estoy? ¿Quién anda ahí? ¡Ay, monos! ¡Auxilio! 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 ¡Oh, eso estuvo mucho mejor, aprendices! Pero aún no lo hice del todo bien. No te preocupes, Wilson. La práctica hace al maestro. De hecho, estas pelotas son para que los monos jueguen con ellas. Así que, ¿por qué no las llevan al parque safari? En el camino pueden practicar un poco más. ¡Viva! ¡Después de todo, conseguimos ir! ¡Por favor, no agarren mi limpia parabrisas! ¡Auxilio! 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 ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Estás más asustado por mí que yo por ti? Está bien, monito. No te lastimaré. ¡Eres una preciosura! ¡Sí, lo eres! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Esto es divertido! ¡A los monos les encantará jugar con estas! ¡Hola, monos pícaros! ¿Quieren jugar? ¡Oh, qué lindos son! Creo que Emery debió estarme tomando el pelo. Los monos son lo máximo. ¿Qué es eso? Callie recibió una llamada de emergencia. Sucede casi todas las noches. ¿Cómo puedes dormir con tanto ruido? Después de un tiempo te acostumbras. Tengo que dormir un rato mañana o no podré hacer nada en el trabajo. Aunque llegue temprano. Contemos ovejas, Eddy. De acuerdo. Hay que probarlo todo. Una. Dos. Tres. Cuatrocientas noventa y seis. Cuatrocientas noventa y siete. Cuatrocientas noventa y siete. Cristian y Dan para el depósito de trenes, por favor. Eddy, reportarse al taller de reparaciones. Hola. ¿Hay alguien ahí? No puedo creerlo. Buen día, Morgan. ¿Ves? ¡Tarán! Te dije que hoy llegaría temprano. Pero estamos a media mañana, Eddy. ¿Qué? ¡Oh, no! Lo siento. Lo siento mucho. Vamos rápido, que hay que reparar una señal. Tienes razón. La vida sería mucho más simple si viviera en Chaguita. Pero en algún lugar tranquilo. Tuviste una buena carrera, amigo. Vamos, debemos irnos. ¡No, Pedro! ¡No puedes ir a la chatarrería! Tengo que hacerlo. Es lo correcto. Tengo que darle a Terry una buena despedida. ¿Terry? ¿Quién es Terry? Mi viejo vagón auxiliar estaba en las últimas y Morgan ya no pudo repararlo más. Entonces, ¿no te van a fundir? ¡No! Aún queda mucha vida en esta vieja locomotora. ¡Qué bueno! Esto es difícil. Pedro, ¿ya regresaste de la entrega de helado? ¿Cuál helado? Está bien. Bruno fue. Él ha hecho todo tu trabajo hoy para que pudieras descansar. Espero que llevara un vagón refrigerado. Yo solo lo vi con un vagón normal. Remaches traqueteantes. Espera aquí, Terry. No te preocupes. No irá a ninguna parte. El helado está derretido, Bruno. Oh, los niños estarán muy decepcionados. Lo siento, Vicky. Creí que si viajaba muy rápido estaría bien. Estoy muy cansado. Viejo Pedro al rescate. Recogí una carga de copas y pajillas del kiosco para que los niños puedan tomar malteada. Oh, esa es una gran idea, Pedro. Eso les encantará. Gracias, Pedro. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Aún no estoy listo para chatarrería. Oh, sí. Lo entendí mal, Bruno. Esas son geniales noticias. ¿Quieres decir que llevé esa carga de abono cuando podías haberlo hecho tú? Sí, eso dejó todo el depósito apestoso. ¿El depósito? Yo creía que todos hablaban de mí. Entonces, ¿no soy el apestoso viejo Pedro? No. Estás fresco como una margarita. Nunca sé cuándo debo callar. No vamos a pasar la inspección. La culpa es mía. Hola, joven Emil. Oh, Pedro. Le di a una linda dama un paseo por la estación. Eso estuvo muy bien de tu parte. No, no entiendes. Ella es la inspectora. Nicky Kiski se retiró. ¿Qué? Y yo le señalé todos los errores que cometimos hoy. ¡Remaches mal atornillados! Nunca más podré ir por ahí. Los he decepcionado a todos. ¿Qué está pasando? La inspectora está adentro, hablando con V. Resulta ser que ella dio un buen vistazo por todas partes sin que nadie se enterara. Es un desastre. Atención, por favor. Emmería a la estación principal. La inspectora quiere hablar contigo. Ay, no. Espero que el joven Emil no esté metido en un problema. No creo que sea algo tan grave. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Así que creo que le probamos. Sí, estoy esperando, esperando. Lo siento mucho, amigos. Primero, me gustaría agradecer a Emery por haberme acompañado, aunque era su día libre. Solo que le mostré todo lo que estaba mal. Pero también señalaste todo lo que estaba bien. Ojalá en todas mis inspecciones tuviera guías tan honestos. Lo hiciste muy bien. Entonces, ¿eso significa que pasamos? Sí, con honores. Bien, 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 que bien. Pasamos. Le estoy dando a la estación de Shaggington buenas calificaciones por apariencia, organización y espíritu servicial. Muy bien, todos. Hola, señor Boo. ¿También ha venido a refugiarse? No puede haber venido por aquí. Está oscureciendo. ¿Cómo va a vernos alguien? Mis luces de nieve. ¿Wilson? ¡Wilson! Wilson, ¿eres tú? Sí, aquí estoy. Estoy atrapado en el túnel. Oh, lo siento, Wilson. Debí haberte vigilado mejor. No, todo es por mi culpa. No me quedé cerca de ti como tú me pediste. Pues, ahora puedes ver por qué es tan importante. Es fácil perderse en la nieve. Sí, Harrison, realmente lo siento. Disculpa aceptada. Ahora, vamos a sacarte de ahí. ¡Para, Harrison! ¡Vas a aplastarme! No creo que pueda hacer esto yo solo, Wilson. Tendré que buscar ayuda. ¡No me dejes! ¿No podemos buscar ayuda juntos? ¿Cómo? Con las luces de nieve y bocinas. ¡Bien pensado, Wilson! ¡Oh, oh! ¡Trenes en peligro! ¡No teman! ¡Aquí está Supertren! ¡Es Wilson! ¡Está atrapado en el túnel! ¡Ruebe a un lado, ciudadano! ¡Lo sacaré de ahí en dos goteos de un carámbano! ¡Ah! ¡Ah, Wilson! ¡Qué suerte que estás bien! ¡Ay, chispas! ¡Te has cansado demasiado! ¡Descansa mientras el enfermero Wilson encuentra cómo mejorarte! ¡Bien! Enfermero David, ¿qué hace mejorar a las personas que pierden la voz? Una bebida caliente como miel con limón puede ser de gran ayuda. ¡Miel! ¡Eso es pegajoso! Pero es bueno para la garganta porque es caliente y calma el dolor. ¡Oh! ¿Podríamos probar esto con Dambar? Podría oxidarlo. Tiene que ser algo calmante para trenes. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Pedro, ¿podrías calentar un poco de aceite para mí, por favor? No me digas las cosas que hago para estos trenes jóvenes. ¡Eso debe calmarlo! ¡Gracias, Pedro! ¡Adiós! ¡Dambar, despierta! ¡Oh, no! ¡Abre grande, Dambar! ¡Es solo aceite caliente y calmante! ¡Oh, gracias! ¡Vamos, Dambar! ¡Pruébalo! ¿Y después me dejarás tranquilo? ¡Sí, te lo prometo! ¿Qué te pareció? ¡Horrible! ¡Lo lamento, Dambar! ¡Pensé que te ayudaría! ¡Ah, gracias! Pero... ¡No funcionó para nada! ¡Puedes hablar! ¡Oh, algo debe haberse atascado allá arriba y el aceite caliente lo liberó! ¡Eso es fantástico! ¡Oh, gracias, Wilson! En verdad sabes mucho, Entambo. Me vendría muy bien tener un tren como tú en mi aventura en la selva. ¿De veras? Solo quiero echar un vistazo en la tienda de recuerdos. ¿Puedes cuidar mi cámara? Por supuesto, la cuidaré bien. Si fuera a la selva, regresaría con nuevas historias para contar. Le preguntaré a Freddy si puedo ir con él. Podría cargar sus cosas como su cámara. ¡Devuélvemela! ¡Mono! ¡Mono atrevido! ¡Devuélvemela! ¡Detente! ¿Qué pasa contigo? ¡Oye! ¡Detente! ¡Ahora! ¡No sigas! ¡Suelta esa cámara! ¡Uf! ¡Gracias, Evo! Freddy, con respecto a la selva... ¡Aquí estoy con el lagarto! ¡Uf! ¡Es enorme! ¡Menos mal que soy fuerte! ¡Apártense todos! ¡Vamos a ver a este chico! ¡Oh! ¡Oh, no eres lo que esperaba! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Un lagarto gigante crestado! ¡No es muy gigante! No, su nombre no tiene nada que ver con su tamaño. Lo llamaron así en honor al profesor Ángelo Gigante, el hombre que lo descubrió. ¡Oh, qué tonta fue! ¡Chagintón! ¡Chuku, chuku, 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 chagintón! ¡Chagintón! ¡Chuku, chuku, chuku, chuku! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡Chu, chum, 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 chum! ¡Chuku, chuku, 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 chaguintón! ¡Chagintón! ¡Chuku, chuku, chuku, chuku! ¡Chuku, chuku! ¡Chuku, chuku!